¡Siete! ¡Pasheiro! ¡Larcarón! La sexta carrera premio Hipódromo Municipal de Rocha. Sale a enseñar el camino por fuera el 4 Ninja Tecnológica. Tomar un cuarto cuerpo de ventaja. La persigue por dentro el 3 Milenka. A medio cuerpo adentro lo viene haciendo el 2 Strawberry Age. Mejorando por fuera ganando posiciones rápidamente el 7. ¡Pasheiro! A cuatro cuerpos y medio lo viene haciendo por dentro el competidor número 6. Just Given abierto el 5 Soy Simón. A tres cuerpos viene corriendo el número 1. Negrita voy en los últimos 800 de carrera. El 3 Milenka en la delantera. Un cuarto cuerpo la sigue por fuera el 4 Ninja Tecnológica. A tres cuarto cuerpo abierto viene corriendo el 7 Pasheiro. A dos cuerpos y medio adentro corre el 2 Strawberry Age. A la cabeza por fuera el 6. Just Given ingresa en la recta final. 500 para el disco Milenka por dentro. Pasheiro por fuera. Ninja Tecnológica en el medio. Y adentro se suma la lucha el 2 Strawberry Age. Abierto viene corriendo Just Given. Adentro corrigiendo la línea el 5. Soy Simón en los últimos 350 para el disco. Ninja Tecnológica. Un cuerpo y medio lo sigue por fuera Pasheiro. Adentro viene corriendo Milenka. Por fuera lo hace Just Given en los últimos 200 metros. Ninja Tecnológica. Dos cuerpos y medio. Lo sigue Milenka en línea con Pasheiro. En los últimos 180 para el disco. El 4. 90 metros. El 4 Ninja Tecnológica. La defensora del estudio de hoy gogan a la sexta. Y cruzaron el disco. El 4 Ninja Tecnológica. 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 El 5 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 Ninja Tecnológica. Gracias por ver el video.